...cerca del aeropuerto de Internacional El Dorado. Familiares piden que se investigue a fondo lo que sucedió allí entre su hermano que perdió la vida y un escolta que le disparó con arma de fuego. Nosotros hablamos con un testigo que pasó en el momento de lo que estaba ocurriendo y la verdad los testimonios son bastante graves. Por eso la familia pide a las autoridades celeridad para encontrar respuestas a lo que sucedió y por supuesto que el culpable pague por lo que ocurrió. Para los familiares de Juan Manuel Torres los hechos donde él murió son confusos. Inicialmente que por un acto de intolerancia entre él y el escolta que cometió el crimen tuvieron una pelea, ni siquiera una discusión y este señor escolta tomó la decisión después de verse como humillado, digámoslo así, de sacar su arma de dotación y a quemar ropa, accionarla contra mi hermano causándole la muerte. La muerte ocurrió en cercanía del puente aéreo el pasado viernes en un lugar donde la víctima era bien conocido. Mi hermano como llevaba bastante tiempo trabajando en el aeropuerto y las personas que lo conocen en este sector dieron aviso a otro familiar. De acuerdo a eso fue que gracias a ello nos enteramos de la muerte de mi hermano. Mientras las autoridades investigan los móviles de la muerte de Juan, el noctámbulo logró hablar con un testigo clave para la investigación. Me disponí a subir del puente de la 103, fue cuando escuché el primer disparo, devolví la mirada y estaban peleando el escolta y la persona fallecida. Estaban discutiendo, estaban peleando, se fueron al piso en medio de los golpes y de un momento a otro el escolta sacó su arma de dotación y le disparó a quemarropa en el estómago. Asegura que después de escuchar el primer disparo, observó que el agresor le disparó a Juan cuando él se encontraba en el piso. Él duró más de media hora ahí y obviamente ahí se le dificultaba respirar, pero él estaba vivo y sí se pudo haber hecho algo. O sea, las personas llamaban a las ambulancias, policía, pero sí yo creo que se hubiera podido hacer algo por él. La persona continuó comiéndose su arepa y tomándose su tinto como si nada y decía que lo tenía bien merecido. Tranquilamente siguió comiendo después de haber disparado. Sí, sí señor, siguió comiendo después como si hubiera matado cualquier cosa. Pasó mucho tiempo antes de que él falleciera luego del impacto de este personaje. De igual manera, dice que después de disparar y viendo a Juan en el piso malherido, el escolta no permitió que alguien pudiera auxiliar a Juan, que se desangraba en el piso. Es una cosa que yo no le deseo a nadie, ni siquiera a nadie, por lo que estamos pasando. Los familiares esperan que este testimonio sea considerado por la Fiscalía para adelantar el proceso. Son sentimientos encontrados. Obviamente es un dolor profundo. Y segundo, con cabeza fría uno piensa que en esta situación ninguno de los dos ganó. Esperancele herida en la investigación y justicia por la muerte de Juan. Padre de dos menores de edad y un matrimonio de más de 10 años.